Mi dulce amor y consuelo, amado Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, pero por sobre todo, Señor, te agradecemos permitirnos estar aquí, Señor. Te agradecemos por tanto amor, por tanta misericordia, por tanta bondad, por tanto bien que haces a nuestra alma, Señor. Gracias por permitirnos desplazarnos hasta aquí. Gracias, Señor, por darnos sed de ti. Damos gracias a la Santísima Virgen María, nuestra Madre preciosa, la cual nos enseña a amar a su Hijo, la cual nos enseña a aceptar la voluntad del Padre en toda su plenitud, la cual nos enseña a confiar total y plenamente en su voluntad, en Jesús, en sus promesas, en su palabra. Gracias, bendecita. Gracias porque tú nos animas cada instante, cada día a venir a los pies de Jesús, mamita, a donarnos totalmente al servicio del Señor. Allá estamos en la casita, en nuestros quehaceres diarios, ahí podemos donarnos al servicio del Señor, pero para ello, gracias por traernos a este encuentro primeramente personal contigo, Señor. Señor, gracias. Queremos en este momento alabarte, adorarte, Señor. Nuestros corazones exultan de gozo, Señor, de hacernos hijos amados, predilectos, esperados por ti en este sacramento de amor, en este sacramento de misericordia, Señor, donde reconocemos nuestra debilidad, nuestra fragilidad, nuestra miseria, nuestro nada, Señor. Señor, pero contigo, papito Dios, tú nos elevas a la dignidad de Dios, porque tu amor es lo que hace nosotros, nos levanta, nos anima, nos restaura, nos sana, Señor, nos envía. Gracias, amado Jesús, gracias por cada una de estas personitas, de estos hijitos tuyos aquí presentes, allí en YouTube, en el delfino, también, que están exponiendo su corazón, aún en sus casamientos, Señor, gracias. Gracias, gracias por animarnos a este encuentro de amor contigo, Jesús. Gracias por animarnos a este encuentro de amor hacia nuestros hermanos, hacia nuestro prójimo, a través de la oración, Señor. Gracias, porque con tus manos extendidas estás aquí, en este momento, acogiendo todas las intenciones que sabes que tenemos en nuestro corazón, en nuestras familias, en nuestra comunidad, en nuestra mácula, en el mundo entero. Gracias, 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 gracias por escuchar atentamente en cada súplica, llevarla a los oídos, al corazón de nuestro Padre Celestial, gracias, bendito seas, alabado, adorado y glorificado a tu santo nombre. Amén. 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 y todo nuestro ser Señor y todo lo que nos rodea y toda nuestra amada colombia por eso nos cubrimos sellamos y protegemos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo no podemos los nuestros nuestro ser y haber de todo tiempo y lugar así como este lugar en que estamos orando y nos depositamos junto con los nuestros en el inmaculado corazón de la Santísima Virgen María la amamos también con mucha fuerza con mucha insistencia el Espíritu Santo sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada necesitamos que ese Espíritu que el Señor ha infundido en nuestros corazones en nuestra vida en el momento de la concepción la concepción se renueve que sea el Espíritu de Dios quien venga a dar vida vivificar nuestra vida porque de lo contrario nos estancamos es cuando nos sentimos que no podemos que no sabemos que no queremos que el desánimo nos gana entonces necesitamos renovarnos en todo momento durante nuestro día con ese Espíritu precioso dentro de nosotros por eso estamos juntos ven Espíritu Santo ven por medio ven por medio de la poderosa intercesión del inmaculado corazón de María tu amadísima esposa ven Espíritu Santo ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios ven Espíritu Santo dentro de mi mente ven Espíritu Santo para conocer las cosas que son de Dios ven Espíritu Santo dentro de mi alma que yo le pertenezco solamente a Dios santifica todo lo que yo piense diga y haga para que todo sea para la gloria de Dios el bien de las almas mi propia santificación Espíritu de Cristo despiértame Espíritu de Cristo muéveme Espíritu de Cristo muévame Espíritu de Cristo lléname Espíritu de Cristo lléname Espíritu de Cristo séllame Oh Padre cristianos, conságrame a tu corazón y a tu divina voluntad. Sé en mí una fuente de virtud. Sella mi alma como la tuya, para que tu reflejo en mí sea una luz que todos vean. Vamos a cantarle al Espíritu Santo. Espíritu de Dios, llena mi vida. Sella mi alma como la tuya, para que tu reflejo en mí sea una luz que todos vean. Lléname, lléname, lléname con tu bondad. Lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu bondad. Lléname, lléname, lléname con tu bondad. Muy buenas tardes para todos. La importancia de la palabra que ustedes liden es por la palabra que nos aumenta la fe. Miren la importancia del sentido del oído. Tenemos que estar muy útiles, ¿cómo se dice? Oye, por la palabra conocemos a quien le ama. A quien le ama. Si no es un liñado la palabra, no conocemos esta preciosa palabra que tenemos aquí. Jesús vivo y resucitado. Y cuando nos conocemos a Dios que nos ama, pues creemos y sentimos la vida. Porque nos vemos, nos vemos, buscando siempre ser amados. Por el ser humano. Porque como hoy en día es imitar, tu falla, yo fallo. Y buscamos en el otro la reflexión de que no nos falla. Y cuando nos falla, tenemos a trabajar. Pero cuando nos damos, reconocernos, considerados por amor, por el amor, para amar. Ahí es donde también encuentras en Dios que es el ser humano. Cuando nos desconocemos un hijo precioso, amado. Ahí ya dejamos de buscar amor. Al contrario, le costamos realmente. Porque el Señor quiere que nos damos toda la vida. Para los últimos días, el último día, 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 el último día. Cuando nos acaba de regalar el Señor. Qué lindo que desde reconocernos, amados, podamos tener esta experiencia de este desierto donde el Señor nos lleva. Y para hoy, leemos del Santo Evangelio según San Juan. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Había entre los fariseos un hombre que se llamaba Nicodemo. Judío incluyente. Influyente. Este vino a él de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, pues nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Contestó Jesús y les dijo, En verdad, en verdad, les digo, Si uno no nace de lo alto, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le respondió, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Jesús le contestó, En verdad, en verdad, en verdad, en verdad, les digo, que si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne, carne es. Y lo nacido del espíritu, espíritu es. No te sorprendas de que te haya dicho, Tú debes nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿Y eso cómo puede ser? Contestó Jesús. Tú eres maestro en Israel y lo ignoras. En verdad, en verdad te digo, que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de otras cosas terrenas y no creéis, ¿Cómo ibas a creer si os hablaba de cosas celestiales? Pues nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo. Y el Hijo del Hombre, igual que Moisés, levantó la serpiente en el desierto. Así debe ser levantado el Hijo del Hombre para que todos los que en él crean tengan vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Pues Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es juzgado, pero quien no cree ya está juzgado porque no cree en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Este es el juicio que vino a la luz al mundo y los hombres amaron mal las tinieblas de la luz porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra mal odia la luz y no viene a la luz para que sus obras no le acusen, pero el que obra según la verdad viene a la luz para que sus obras se pongan del manifiesto porque han sido hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Cuando el domingo escuchaba esta palabra y hoy que la volví a estudiar, recordaba, me vino un recuerdo que había olvidado y ese recuerdo es que yo me identifiqué la primera vez cuando escuché este texto bíblico, me identifiqué mucho con Nicodemo. Recuerdo que estaban las hermanitas, hijas de San José, y con ellas escuché atentamente ese texto bíblico y en ese momento me identifiqué tanto porque dice que él aparentemente él iba de noche, ¿no?, a buscar el maestro porque como era una persona de título, de una condición, entonces él buscaba que nadie se diera cuenta. Y así me pasó a mí en mis comienzos de empezar a conocer a Jesús, a conocer la iglesia, a conocer la palabra. Al comienzo cuesta cuando tú llevas una vida en el mundo donde Dios no es por allá lejanísimo, y empieza a estrestarte con toda esta hermosura y resulta que lo primero que me regalaron cuando empecé como mi conversión fue un rosario, un rosario, una camándula, y a mí me daba pena colocármela. Y entonces yo empecé como esa búsqueda así, sin que los que me rodeaban, cercanos, amigos, pues supieran como mucho porque sí, empecé a descubrir cosas tan hermosas y que veía que en mis alrededores de eso no se hablaban ni se conocía como mucho, sino todos como yo. Entonces, claro, me daba como cosita, entonces yo me identifiqué mucho con Nicodemo, ¿no?, de noche, donde nadie se diera cuenta, pero tenía esa sed de Dios y esa sed de empezar a conocer, de buscar, de acercarme más, de profundizar más. Entonces lo hacía así como Nicodemo y ya con el tiempo esa sed más ya quería yo realmente compenetrarme con el Evangelio. Es una sed incomprendible. Yo creo que los que lo están viviendo me entienden. Los que apenas están dando pasitos se los transmito. Es ese deseo de verdad de hacernos uno con la palabra y poquito a poquito yo le decía, Señor, soy muy cobarde, yo no puedo, pero yo quiero, ayúdame. Entonces ahí es donde uno comprende que no son nuestras fuerzas, que es la gracia de Él. Tú simplemente pides y Él te da. Y hoy en día no. Si puedo rezar mi santo rosario el día que veo que están volataditos por la tarde, por la noche, en el bus, mientras voy, lo hago. El Señor conoce la disposición de nuestro corazón y ya no da pena. Entonces, qué bonito de verdad de que esa sed que tienes le vayas pidiendo al Señor que se convierta realmente en ese acercarte al Señor y hacerte uno con Él, hacernos uno con la palabra. Eso quería compartir desde Nicodemo, pero como es tan amplio, Dios, esto es muy hermoso. Acá gastaría uno con este solo texto no sé cuántas semanas, ¿no? Hoy quiero centrarme en este capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Para que todo el que crea en Él, esto es una palabra preciosa, impactante, miren ese regalo que yo les había hablado hace ocho días. Dios nos regaló a su Hijo, es un regalo y a veces tenemos ese regalo guardadito y sin destapar. ¿Cuándo? Cuando no reconocemos que Jesús está en tu corazón, cuando no reconocemos que Él no es un Dios allá lejano, sino que está aquí muy presente en tu corazón, cuando no reconocemos que Él desea ser uno contigo. Y ese regalo muchas veces lo tenemos ahí guardadito muchos años. Es hora de destaparlo y de ya no vivir una fe superficial, sino una fe más profunda, más personal. Y para eso la disposición del corazón es el secreto. Que cada vez que hacemos nuestra oración en la palabra, la oración al Santísimo, la Eucaristía, dispongamos el corazón. Ahí está el secreto. Porque ahí tú le estás diciendo, Señor, realmente quiero ser todo eso que me enseñas, pero tú hazlo en mí. No depende de mí, sino un 1%. La disposición, el resto lo hace el Señor. Entonces, encontraba yo con respecto a este texto bíblico tres aspectos importantes para tener en cuenta en nuestras vidas. Y vamos a ir mirando si nos identificamos con estos tres aspectos. El primero es la necesidad. Debe surgir en nosotros una necesidad de reconocer y descubrir que soy pecador. Es lo primero que el Señor nos invita hoy. Reconocer que soy pecador, que soy frágil, que soy limitado, limitada, que toda esa inclinación al mal, al pecado está en su ADN. Entonces, ahí es donde dice San Pablo, no hago el bien que quiero, sino hago el mal que no quiero. Y uno dice, pero ¿cómo? Dios mío. por lo menos el que dispone al corazón a Jesús, empezamos a tener esa batalla. Porque cuando estamos lejos del Señor, todo es normal. Si grité a mi hijo y le dije una palabra y le dije, normal. Después, hasta le pido disculpas si no es normal. Justifico mi pecado, es que se portó mal y estuvo muy rebelde y desobediente. Cuando tenemos un encuentro con Cristo, no. Miramos, bueno, corregí, me excedí, la autoridad, ¿qué pasó? No. De pronto, sí había el motivo para corregir, pero no era la forma, no eran las palabras ni las actitudes. Entonces, si ves que empezamos a ver que en nuestro corazón herido por el pecado está toda esa inclinación. Entonces, la primera es eso, necesidad. Entonces, poníamos un ejemplo miremos en dos ejemplos sencillos dónde está ese ADN de esas inclinaciones en nosotros. Pongamos un pequeñito que empieza a llorar porque necesita algo. Inicialmente, él llega, llora, si la mamá acude a él, no pasó nada, se solucionó. Pero si no, se le pone atención que empieza a producir en mí. Empieza a haber rabia, ira, entonces grita más, entonces ya manotea, ¿cierto? Entonces, ahí es donde descubrimos ese ADN que llevamos esa fragilidad, ese pecado, esa limitación por el pecado original. Si dos niños, un hermanito, le nace a un hermanito y uno empieza, bueno, empezó a tener celos, le compró alguito que le decimos, yo lo hice, que el hermanito le trajo un muñequito para que empiece a aceptarlo, ¿cuál lucha? Y uno dice, ¿de dónde aprendió eso? ¿Quién se lo enseñó? ¿No? Es nuestra naturaleza humana. Entonces, miren, ese es el primer paso, reconocer, la necesidad de reconocer. El pecado más grande y el padre de todos es la soberbia. Y hay muchas personas en el mundo, incluida, yo también estuve por ahí que me creía tan buena, que precisamente porque uno no reconoce que hay fragilidad y nosotros nos ponemos máscara, ¿cierto? Entonces, no, todo está bien y eso es lo que acabo de decir, justificamos. Entonces, importante, la soberbia es el peor de los pecados. No importa, dice Jesús a Santa Faustina, el color de tu pecado sea rojo como escarlata. Para Dios no hay pecado que Él no pueda perdonar. Lo que no hay es posible es que tú no pidas perdón, que tú no reconozcas tu pecado. Ahí sí el Señor deseoso de perdonarnos, de darnos la vida eterna, pero no puede hacer nada porque Él no irrumpe nuestra libertad humana. Segundo aspecto, entonces el primero la necesidad de reconocernos pecadores, no nos olvidemos especialmente en esta cuaresma. El segundo la posibilidad de conocer que no debo ser así. Entonces, debemos tener cuando la persona realmente tiene deseo de conversación y dice, no, yo soy así y empieza uno a cuestionarse pero por qué me comporté así, por qué estoy viviendo el pecado mortal. No, yo no quiero eso para mi vida. Entonces, es ver la posibilidad que eso no es innato a mí, pero puede haber una transformación. Entonces, aquí es donde viene que mi instinto debe conectarse con mi conciencia y tengo un instinto al pecado, pero te debe estar conectado a la conciencia que Dios nos ha dado de pecado. ¿Sí? Donde yo me comporto así, mi inclinación es esta, un vicio, un pecado, pero mi conciencia me dice, oye, no, 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 espérate, por ahí no es. Ahí te empieza a cobrar un orden. Entonces, pilas. Es pedir mucho el Espíritu Santo para que nos ilumine nuestra conciencia, porque incluso hay pecados que nos dicen, no, pero eso todo, no, eso está normal. No, el Espíritu Santo se ilumina, ilumina la casita de nuestro corazón para ver qué mugre hay ahí. Es el Espíritu Santo el que nos regala esa conciencia. Y el tercer aspecto, la incapacidad. Reconocer que para resolver, cambiar, no soy capaz yo solo. Esto es importantísimo. Tú y yo no somos capaces de cambiar solos. Me rodean muchas personas que dicen, no, yo solo con la charla de autoestima y de superación personal, eso yo puedo solo. Resulta que todas estas nuevas eras que contaminan nuestra fe católica, ¿sí? Que te llevan a la prosperidad, a yo si puedo, son egocentristas. Se bajan en sentir. A todo le llaman Dios y Dios es todo, pero se bajan en el yo, el ser humano. Yo puedo, yo hago, yo, 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 y Dios por allá a un ladito. Entonces, cuidado con eso. Reconocer la incapacidad de resolver, de cambiar, que yo capaz no soy solo. Yo puedo pequeñas victorias, claro. Tenemos pequeñas victorias, pero hasta donde Dios te permite y me permite. No más. realmente la que puede hacer que haya un cambio en ti y en mí es reconocer y la gracia de Dios. Si no hay gracia de Dios, yo puedo tener todas las mejores intenciones de salir del pecado, de la pereza, del pecado, de la lujuria, del pecado de vivir sin el sacramento del matrimonio, ¿cómo se llama? en la unión libre, el pecado de Dios, eso es mi favorita. Y puedo tener toda la mejor intención, pero si no reconozco que es, por ejemplo, casos donde ella es de fe y él no, o viceversa. Si yo no vengo y le digo, Señor, yo quiero agradarte, quiero ya salir de este pecado de adulterio. Y si tú no le dices, Señor, ayúdame, pues él no va a mover las fichas para que todo se dé. De pronto, entonces mover las fichas es hacer que la otra persona que no quiere el sacramento, pues diga, no, venga, sí, venga, conocemos la iglesia, venga, nos instruimos, ¿sí? Entonces, es colocarle al Señor y decirle, Señor, yo quiero un cambio de vida, solo no puedo. Importantísimo. Entonces, creernos incapacidad por nuestras propias fuerzas. Luego, esta incapacidad nos da tres caminos, tú escoges el que quieras, yo escojo el que quieras. El primero es, yo soy así. No han escuchado y yo he escuchado también mucho, eso yo soy así y así me muero. Ese es un camino que podemos escoger de estas incapacidades, imitaciones que tenemos. Otra, en genio figura está la sepultura, esa es la persona que no reconoce. soy un fe así, si me quieren tener así, aguantenme así, porque yo ya nací así y así me muero. Y de eso sabemos muchos en esta tierra. Justificamos nuestro pecado, porque es que yo soy así. Esto nos lleva muchas veces y hay que tener acá cuidado al cinismo, a ser cénicos. Una persona que diga eso, que está acomodada y yo soy así, pues se vuelve uno cínico, ¿cierto? Entonces, cuidado con eso. Cuando nos volvemos cínicos, negamos el plan de Dios, porque el plan de Dios en tu vida y en la mía fuimos nacidos para amar, para donarnos. Y una persona que dice, yo soy así y así me muero y si me quieren así, pues ¿cómo se va a donar? Porque está siendo egocéntrica, piensa en sí y en sí mismo. Entonces, no piensa, realmente lo que venimos es hacer felices al otro, ¿cierto? En una parejita de esposos, tiene uno que morir a muchas cosas de uno mismo porque nazco para hacer feliz al otro. Y si yo, eso es recíproco, si yo como esposa busco hacer feliz a mi esposo, pues dice, ve, voy a recibir lo mismo, ¿cierto? Porque él también debe estar en sintonía de morir a sí mismo y hacer feliz, no es que solamente para la de allá, no, eso es recíproco. Bueno, entonces, este plan de Dios es que haya cambio, que haya conversión, que haya realmente una transfiguración en nuestras vidas. El otro camino que podemos coger es el de desesperación, cuidado, que acabemos, tristemente, muchos católicos con este, con este problemita. Decimos, el ser humano es inclinado al mal, eso acá somos todos malos, eso no, ya esto no va a cambiar, eso este mundo, es eso, la maldad, solo desesperanza, solo negativismo, solo, no, y eso es triste, decía Santo Francisco, yo era una de ellas, lo reconozco, una desesperanza, una negatividad en todo, si uno no le ve salida, ¿y por qué uno no le ve salida? Precisamente porque uno no está conectado con Cristo, no tiene esperanza, no ve a través de los ojos de Cristo, no vive los sacramentos y cuando uno no vive los sacramentos, nada, miren, y por más de que le muestren a uno que el agua es mojada, uno dice que es mojada, porque vive uno en una desesperanza terrible, entonces, llega uno a decir, ojalá esta vaina se acabe porque es que tanta maldad, pilas, podemos estar siendo uno de ellos, todo lo vemos oscuros y si uno realmente cree en Dios y ve todo oscuro es porque limitamos el poder de Dios, decimos, Dios puede, ay medianito, miremos la creación, mírate tú, yo, qué hermosuras que Dios hizo, qué creación tan perfecta, pero no, limitamos a Dios, y el tercer camino que es el, todos estamos invitados, necesito la gracia de Dios que me salva, lo que decíamos, pongo mi disposición, pero con la gracia de Dios, si la gracia de Dios no puedo hacer nada y esto es final lo que resume Juan 23, el texto que acabamos de leer y esto se puede llevar a cabo cuando hay un encuentro de miradas con Cristo, cuando tú a través de la oración de venir aquí lo miras y él te mira, buscas amarle y te sientes amado, te sientes amada para que haya realmente esa gracia de Dios actuando en tu vida, debe haber un cruce de miradas, recuerden cuando se enamoraron, tú miraste a esa persona, a esa mujer, ella te miró a ti y hubo un cruce de miradas con un algo bonito, ese algo también se fue con el Señor y a partir de esa mirada con Jesús, con su palabra, es que y que tú le digas con sencillez, Señor, no soy capaz, es donde le das permiso para que el Señor empiece a orar en tu vida, en la medida que tú te dispongas, el Señor empieza a orar en tu vida, esa disposición de la mirada me lleva a un encuentro de la palabra con mi oído, cuando yo empiezo a conocer la palabra, empiezo a enamorarme del dueño de la palabra y el dueño de la palabra es Cristo, y esa escucha de la palabra debe crear en nosotros obediencia a sus enseñanzas, porque de nada nos sirve escuchar si no tengo una disposición de obedecer para que realmente esa gracia empiece a cambiar mi vida y la tuya, el cuarto la salvación, lo que Jesús hace por ti, pensemos en este momento ¿qué hace por ti Jesús? Dice que despierta tu capacidad humana hasta llevarte a ser hermano, mire que somos tan egocéntricos que todavía no miramos el que está al lado como nuestro hermano y menos al que nos ha hecho daño, nos lo miramos como nuestro hermano y cuando miramos al crucificado lo acababan de latigar, abofetear, escupir, de sacarle hasta la última gotita de su sangre y el ¿qué hizo? Miró dulcemente a sus verdugos ya clavados en la cruz y con dulce voz y tenue voz casi sin poder respirar dijo medio alzando los ojos al cielo Padre perdónales porque no saben lo que hacen es poco lo que ha hecho por ti y por mí porque resulta que en esos latigazos en esos abofeteazos estabas tú y estoy yo y no solo estaba en hace dos mil veinticuatro años estoy hoy con mi pecado cuando no me propongo a un cambio de vida estoy hoy también entonces ¿por qué yo no puedo perdonar a mi hermano? Simplemente porque no me dispongo a querer hacerlo porque no conozco al crucificado que entregó su vida por mí que te perdonó te perdona y te seguirá perdonando hasta el extremo las veces que sean necesarias esto de mirar al prójimo como un hermano es para entender que todo acto de transfer a la eternidad se vuelve salvífico todo acto de perdón de tu quererte reconciliar con el que te ha hecho daño de querer no ser indiferente al que pasa por la calle con una necesidad es un acto salvífico y dejamos hasta ahí porque no nos alcanzó más el tiempo pero de verdad volvamos al crucificado y dámosle al Señor eso la gracia de reconocer los pecadores la gracia de ver la posibilidad de que yo no puedo ser así de que puedo pero el Señor me puede transformar pero solamente con su gracia necesitamos ni uno con ciento a disposición y el noventa y nueve por ciento es la gracia del Señor hay que poner nuestro granito de esfuerzo hay que poner nuestro granito de esfuerzo y empecemos por vivir los sacramentos por escuchar la palabra no nos sigamos quedando vacíos con una relación con Cristo plenamente superficial de un Dios allá lejano no Él está aquí Él está aquí vivamos la gracia del Señor y esa la buscamos inicialmente en esas oraciones sencillas de encuentro con Jesús resucitar Amén Amado Señor queremos ofrecerte nuestra vida creo de conversión Señor que tanto lo necesita nuestra alma que tanto lo necesitan nuestras familias porque a veces al que más amamos Señor es al que más herimos y tú te diste todo por amor Señor todo en la cruz lo diste por amor a mí a cada uno de los aquí te sientes que hay en la pantalla Señor y podríamos hoy en esta coronilla preguntar ¿qué estoy dando yo? ¿qué estoy dando yo? en correspondencia a tanto amor inmerecido pero no nos amas porque lo merezcamos nos amas porque somos tus hijos tu creación porque tú eres la fuente del amor y te damos gracias Señor por ello por eso queremos también ofrendar nuestro deseo de bien para nuestros hermanos en el mundo entero aquellos que ni siquiera te conocen Señor y que sus corazones están tal vez más endurecidos que tuyo y el mío oramos para que estas gracias y bendiciones que aquí recibimos por estar en este tiempito con el Señor también llegue a nuestros hermanitos por eso iniciamos esta coronilla por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén nosotros con intercesión de milagra y el Espíritu Santo y por los celestiales de la gente que viene promes y potestades de la nación en la virtud principados de los santos y de los santos pedimos a Jesús reparación en toda y de asesinatos de abortos y de forma de violencia a costa de la mano humana maltrato a los niños tráfico de niños secuestros extorsión robos carunias mentiras juicios admisión autérico infelicidad infelicción infelicidad infelicidad y toda aquella el corazón de cada un cielo vulc ט 묶eo el cielo este causando odio detenimiento deseo de ganar matur sabor cruzado infelicidad admisión gratamente infelicidad entre esperanza todo el cielo de él poder en cada parte toda matada la ch Tai infelial y viento, con el cual el Padre no pega y cegaba para que por medio de la amuseira de Dios Padre en aire por menos ricosos de los colombianos y de los colombianos veemos evidentemente a mi la arcana que con su espada el corazón de cada colombiano todo esto que el Padre no coloque a cambio de la muerte de Jesús para que cada corazón quede el incendio con la llama de su amor para sentirse por primera vez de estar amados tientas por los profundos de sus pecados lanzándonos al cielo cruce entre todos el Señor de todo corazón y se convierte amado Jesús y a nosotros que oramos con ser un grado entre nuestros ojos y con Dios es nuestro ser humano para seguir con armonía y con su amor ser tan sincero y tan orgullo yo no puedo hablar tu voz es todo gracias 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 a Dios por todo a no se haga voluntad sino la tuya amén amén Jesús tú te encargas de confiar en ti amén amén Jesús tú te encargas de confiar en ti amén Jesús tú te encargas de confiar en ti amén vamos a pedir vamos a pedir los mismos sentimientos de Jesús recuerda que tú y yo estamos en proceso de tener rectitud de intención pureza de intención por eso debemos pedirle a Jesús y a la Virgencita que venga a orar en nosotros que venga a amar en nosotros que venga a perdonar que venga a darle la gloria a Dios en todo lo que hacemos y en todo momento por eso decimos Jesús te doy mi voluntad humana dame tu voluntad divina dame tu voluntad divina que tenga tus palabras en mi boca que las palabras en mi boca tus acciones en mis manos tus acciones en mis manos sé tú quien hable por mí sé tú quien hable por mí corrija por mí corrija por mí bendiga por mí bendiga por mí ore en mí ore en mí amén amén Jesús todos reconocemos nuestras faltas y pecados siendo juntos Jesús mi Señor y bendito yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me he pensado en todo corazón porque si no Dios tiene comprendido a un Dios tan bueno yo propongo que mi mente lo voy a explicar y contigo que tú bendiga misericordia me has de conceder mi perdón de disculpas y me has de llevar a la vida eterna en mi vida Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdonan nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer de la tentación y llévanos del mundo a ti Dios te salve María llena esta gracia el Señor es contigo bendita tu bendición de todas las mujeres y de nosotros el fruto de tu reino de Jesús Santa María Madre de Dios bueno nosotros pecadores ahora que es la hora de esta muerte amén creo en Dios Padre nuestro poderoso creando en el cielo y en la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació en Santa María siempre viva padeció bajo el poder de Concio Pilato fue crucificado como el sepultado y defendió en los infiernos al terreno de los muertos subió en los tiernos y está sentada en la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde la tierra venida a buscar a vidos y muertos creen en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la bendición de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo cinco personitas que me quieran colaborar para orar la coronilla levantan la manito una la primera la segunda la tercera la cuarta y quien la quinta la quinta su merced listo entonces en este orden la primera decena la vamos a ofrecer por nuestra conversión vamos a ofrecerla por nuestra conversión porque primero por nuestra conversión porque el que escucha la palabra es el único que tiene la autoridad sobre sí mismo a decir libremente si quiero cambiar o no quiero cambiar a veces vivimos por el mundo cambiando a los demás viéndole el error a los demás entonces yo quiero que mi esposo cambie que mis hijos cambien que el presidente cambie que el policía cambie que el chofer del taxi cambie queremos que todo el mundo cambie pero no nos interesamos por nuestra conversión personal hay una frase hermosa que marcó mi vida que dijo dice cuando nada cambia si yo cambio todo cambio entonces debe empezar por la conversión del corazón del que le dice sí al señor del que escucha la palabra de dios y en esa conversión en ese proceso porque es un proceso no no se se que los dedos y ya usted quedó santo no la santidad se busca se trabaja se persevera se cae se levanta la misericordia de dios se levanta me levanta lo importante es eso reconocer aceptar confesar y continuar pero deben empezar por ti y escuchar la palabra del señor o que ya vienes en un proceso más avanzad y ahí empieza a cambiar la familia empieza a cambiar la sociedad empieza a cambiar la comunidad no porque ellos de pronto estén teniendo cambio a veces visible sino que un cambio va despertando en los otros ese deseo de oiga de que se está untando venga donde es que está yendo que ya no está tan gritona ni imaginada y me ha pedido disculpas aun cuando a veces no ha sido la persona la que falle pero mire pidió disculpas que está pasando en esa persona entonces ese esa actitud tuya ese cambio tuyo va siendo mella en los que te rodean y ahí es donde viene el verdadero cambio de los que te rodean por tu conversión y hoy te hablo a ti y a mí que estás aquí escuchando la palabra del señor entonces en un momentico 15 segunditos de silencio dile señor si realmente quiero cambiar o señor déjeme así pero que rico que le digas señor de verdad quiero de verdad me dispongo hoy con lo que me acaban de contar de decir he aprendido que yo solo no puedo que necesito de tu gracia que necesito sentirme amado amada para salir amado que necesito entrar en esa profundidad de tu misericordia y sentirme perdonado perdonada para salir a perdonar que necesito sentirme una bendición bendecido bendecida para salir a bendecir y no a renegar y a maldecir a los demás el cambio empieza por ti entonces en un segundito dile si señor te quiero ayúdame no necesita nada más el señor en el corazón en el corazón inmaculado de la santísima virgen maría padre eterno yo te ofrezco el cuerpo la sangre el alma y la divinidad de la santísima y la santísima nuestro señor jesucristo como la protección de nuestros espacios y los espacios de la santísima por la santísima amén son el nacísim y no son n n no no ¡Gracias! 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 y del mundo entero. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero, en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, Padre eterno, Dios te ofrezco. El cuerpo, la sangre, el alma y la vida de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, con la suficiencia de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Amén. Esta Santísima Escena la ofrecemos por nuestras familias, por todas las familias del mundo entero, Señor, especialmente las que no te conocen. Y a causa de no conocerte, Señor, viven sin sentido, viven viviendo las dificultades de la vida con angustia, con tristeza, con depresión, con amargura. Aquellos hogares, Señor, donde no hay amor, donde hay violencia. Bendice todos los hogares de Colombia y del mundo entero, Señor. Que la fuerza de tu espíritu, que tu divina misericordia se despliegue sobre estos hogares, papito Dios, para que sientan ese deseo y esa necesidad de escuchar tu palabra, de ponerla como obra, como vida, para poderle dar a nuestros niños y a nuestros jóvenes hogares santos, hogares donde se respire paz, fraternidad, cariño, comprensión, consejo, tu amor, Señor. A continuación de escuchar tu espíritu de Colombia y del mundo entero, bendice a nosotros y del mundo entero, bendice a nosotros y del mundo entero, bendice a justinidad, virtual, bendice a nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. En el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, yo te ofrezco la sangre, el alma y la realidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Amén. Esta cuarta escena la vamos a ofrecer por los niños, los jóvenes, los adolescentes. Amado Señor, resguarda en tu sacratísimo corazón, no es ni siquiera el futuro de la humanidad, es el presente de la humanidad. Por eso tú y yo debemos estar más comprometidos con nuestros niños y nuestros jóvenes, en orar por ellos, en hacer sacrificio por ellos, ayuno por ellos, oración por ellos, en darles amor, en ser testimonio y un espejito digno de nuestros niños y nuestros jóvenes se vean. Preguntémonos en ese momento cada uno, pregúntate tú, en tu conciencia, realmente la vida de fe que llevas, la vida de testimonio que llevas, es un espejo donde tus hijos, donde los amigos de tus hijos, donde los jóvenes que pasan por la calle, se pueden mirar y pueden decir, yo quiero ser como ella, yo quiero ser como él, me gustaría irradiar esa paz que tiene esta persona, me gustaría comportarme como esta persona se comporta, o al contrario, somos espejitos llenos de mugre, que no nos hemos preocupado por limpiarlos para que estos jóvenes, que son el presente del mundo, se miren en ellos, empezando por tus hijos, por tus sobrinos, por los más cercanos. A veces no somos testimonio, y a veces como papás incluso no tenemos la autoridad moral para decirle a un hijo, a una hija, no mienta, no diga esto, no diga aquello, no grites, porque somos los que hemos dado el ejemplo. Y lo peor no es eso, lo peor es que decimos, yo soy así y así me muero, no busco corregirme. Porque bueno, todos estamos heridos, pero lo importante es reconocer, lo importante es pedir perdón, lo importante es ser, no un ejemplo de papá, mamá, no perfecto, porque eso no existe en esta tierra, sino un ejemplo de reconocer, de conversión, de esforzarse por cambiar. Eso sí, lo valoran nuestros hijos y les haría mucho bien, porque ellos van a ver que ellos tienen que también caer, y también caen y se equivocan, pero que lo importante es reconocer, levantarse, confesar y continuar. Ahí estamos siendo realmente ejemplo para nuestros jóvenes y nuestros niños. Amado Jesús, refúgialos en tu sacratísimo corazón, bendícelos, protégelos, Señor, y que todo aquello que nosotros hemos sido piedra es lo que pienso para estos niños y jóvenes, Señor. Tú que escribes en renglones torcidos, escribes rectos, Señor, ven a tener misericordia en nuestros niños y jóvenes, y ven a darnos a nosotros la pauta para mejorar en nuestras crianzas, en nuestro comportamiento. Danos esa sabiduría que tanto necesitamos, amado Jesús. Ven a tener misericordia en nuestros hijos y del mundo entero. Ven a tener misericordia en nuestros hijos y del mundo entero. Ven misericordia en nuestros hijos y del mundo entero. Ven misericordia en nosotros y del mundo entero. Ven misericordia en nuestros hijos y del mundo entero. Ven misericordia en nuestros hijos y del mundo entero. Ven misericordia en nuestros hijos y del mundo entero. En el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, Padre tu Hijo, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Amén. Esta quinta escena la ofrecemos, clamándole al Señor por aquellos que están sumergidos en toda clase de maldad, de perversidad, en toda clase de idolatría, de hedonismo, en toda clase de superstición, en toda clase de maldad, que están obrando, imaginando maldad contra sus hermanos, contra ellos mismos, los que quieren quitarse en la vida. Amado Señor, todos los que obran corrupción y toda clase de maldad contra su prójimo, te pedimos por nuestros presidentes, bendícelos Señor y a todos estos hermanos Señor, que no se están dejando iluminar por la luz de tu Santo Espíritu, aquellos que están con sus corazones tan heridos y tan embotados y endurecidos por la maldad, por la autosuficiencia, por el alejamiento de ti Señor, por esa autosuficiencia de creerse, que no necesitan de ti otros que no te conocen siquiera Señor, solamente tú conoces sus corazones, bendícelos Señor y refúgialos en tu sacratísimo corazón Señor, que ablandes tus corazoncitos, ilumina estas conciencias, ayúdales en sus cegueras espirituales Señor, a todos nosotros y a todos los que estén en el mundo entero obrando mal Señor, todos los necesitamos de una otra forma, llénanos de ti amado Dios, obramos también por los que están enfermitos, por las que están agonizantes en este momento, por las salmitas del purgatorio, por todos los que están sufriendo de cualquier forma espiritual, material, física, en su salud, por todos los que te han pedido oración, colócalos en este momento a los pies del Señor, por todos los que están sufriendo, bendícelos y ten misericordia, hermano Jesús, por su dolorosa. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. 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 Dice, Oh, santo, prensa, santo y mortal, feliz y feliz con los ojos y del mundo entero. Amén. Oh, sangre y agua, que brotas del corazón de Jesús, como una fuente infinita misericordia para el mundo, Jesús, en ti confío. Oh, sangre y agua, que brotas del corazón de Jesús, como una fuente infinita misericordia para el mundo, Jesús, en ti confío. Oh, sangre y agua, que brotas del corazón de Jesús, como una fuente infinita misericordia para el mundo, Jesús, en ti confío. Repetimos, sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, manantial de misericordia, destructora de los espíritus malignos, salva a Colombia. Vamos a hacer esta oración con más amor, vamos a cerrar nuestros ojitos y imaginarnos la luz del Espíritu Santo pasando por aquellos corazones endurecidos, por los cuales tantas cosas pueden pasar porque no nos queremos convertir, porque no queremos dejar el pecado. Y ustedes saben que esto acarrea consecuencias y no solamente para el que peca, sino para su familia, para Colombia y para todos. Vamos a pedir con mucho amor que esta sangre preciosa se abierta sobre cada corazón, que realmente cada corazón sea alabado, purificado, que tenga ese deseo de cambio, de conversión, que la misericordia del Señor te extienda por tu oración y la mía. Recuerden que cuando Ninivea, era Ninivea, 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 perdón, gracias, iba a ser destruida, ¿qué viste la destrucción? El pueblo que se alzó en oración, ayuno y penitencia. Dios nos está pidiendo oración, ayuno y penitencia, de corazón, conversión de corazón. Los que hemos escuchado la palabra de Dios, convertámonos cada día de corazón y se pueden detener muchas cosas. Si tú y yo que hemos escuchado la palabra del Señor, no nos convertimos, pues no se va a detener muchas cosas, porque hay mucha humanidad por la que estamos orando que no, no ha sido el momento de su conversión, pero tú y yo sí no tenemos justificación. Sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden misericordia. Estructura de los espíritus malignos. Salva a Colombia. Salva a Colombia. Sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden misericordia. Exercise de los espíritus malignos. Salva a ser migración. salve Colombia ya para terminar escuchamos atentamente lo que el Señor con lo que Él quiere concluir este momento de oración esta palabra que siempre leemos a lo último fueron unas revelaciones que Él ha dado y Él quiere confirmar nuestros pedidos, Él quiere confirmar su palabra por eso escuchemos atentamente hijo mío hija mía en este instante déjate abrazar por mí tienes frío quiero calentarte con la llama de amor divino no alcanzas a comprender las bendiciones que derramaré sobre ti y sobre todas las personas generosas que han respondido a mi llamada de amor y han hecho que cada hora de adoración sea un encuentro personal conmigo estás cumpliendo con el oficio de los santos ángeles mientras otros duermen o caminan una velocidad vertigosa directo al abismo a la perdición tú estás en esta hora tú estás en esta hora menguando mi soledad aliviando mi sufrimiento tú estás como una antorcha de luz cuyo reflejo penetra en el corazón de los humildes de los sencillos y sentirás también el deseo de adorar de consolar mi corazón como alma adoradora medita en aquel instante en que cubren con una venda mis purísimos ojos yo que soy la luz el camino la verdad y la vida yo que soy el hijo de Dios que ha descendido a la tierra para dar luz a los ciegos espirituales terrible sufrimiento experimenté en aquel momento que me insultaban me escupían me golpeaban oraba y pedía misericordia por todos estos pobres pecadores títeres de Satanás oraba y pedía misericordia para que estos pobres hijos míos ciegos espirituales le cobraran la luz y hoy son muchos los ciegos espirituales que no han visto mi luz caminan a tientas por el mundo no han comprendido que el mundo está cubierto por densas capas de tinieblas y de oscuridad alma adoradora levanta tus manos y pide perdón por una humanidad depravada alejada de mi camino de mis leyes divinas pide perdón por una humanidad que ha fabricado y construido otros dioses falsos dioses que los sustraen de la verdad que los sumergen en la mentira alma reparadora quiero quitar de tus ojos la venda que llevas puesta para que puedas verme para que puedas contemplar mi presencia en el firmamento tapizado de azul o tachonado de estrellas para que puedas comprender tus equivocaciones y puedas ver tus pecados correré en tus ojos la venda de oscuridad que te daré luz nueva para que puedas ver como las corrientes del mundo arrancan a muchos de mis hijos de mi regazo paterno los separa de mí y los hace sus esclavos de Jesús con cariño amado Señor te damos gracias por este momentico que nos regalaste Señor gracias por glorificarte en nuestras debilidades humanas gracias Señor por venir a darnos sed de esta fuente de agua viva de tu divina misericordia no solo para nosotros sino para todos tus hijos que estén en este momento orando en toda la iglesia y para todos aquellos que están en el mundo sediento Señor y viven mendigando boronas de amor Señor viven mendigando boronas de la mesa botas de agua Señor de lo que los demás desechan cuando aquí tenemos raudal y caudal de misericordia esta agua viva que le diste a la samaritana madre Señor regálanos de esa agua viva para poder compartirla con nuestros hermanitos allá afuera Señor para que podamos ser instrumentos tuyos para que podamos ser tus manos tu mirada tus abrazos tu palabra Señor a los que hemos querido escuchar hasta el momento tu palabra ayúdanos a ser realmente instrumentos de misericordia de paz de amor de luz en un mundo de oscuridad amado Dios que tiernos de tu amor de tu luz podamos salir a reflejarla allí a nuestros hermanos que se encuentran en oscuridad gracias amado Jesús gracias santísima actividad gracias a santa faustina covasca san juan pablo y todos los santos y santas que siempre interceden con tanto amor por nuestras necesidades y por la necesidad de toda la humanidad amén amén vamos a recibir la bendición del señor diciendo juntos que el señor nos bendiga y nos guarde que el señor nos muestre su rostro y nos salve que el señor tenga misericordia de nosotros que el señor tenga misericordia de nosotros de nuestras familias de nuestras familias de nuestra amada Colombia de nuestra amada Colombia y del mundo entero y del mundo entero y nos conceda la paz y nos conceda la paz y que el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo cuente de toda la pureza nos la conceda por el amor y la cruz y nos conserve puros de cuerpo mente y alma hasta que alcancemos la vida eterna hasta que alcancemos la vida eterna amén le damos gracias a la Virgencita María que siempre nos lleva al amor de Jesús que ella sea la imagen a seguir el ejemplo a seguir de hacer la voluntad de Dios de confiar plenamente en la misericordia de Jesús y de siempre venir a este encuentro íntimo y personal con el señor por eso le cantamos diciendo Dios se salve maría lleno de ser glacia el cielo de son y bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias por estar aquí! Recuerden, todos los martes 3 de la tarde estamos por acá. La personita, yo tengo un grupito de WhatsApp donde cada martes les hago recordatorios. Si alguien quiere dejar su número telefónico, yo simplemente les recuerdo y les envío cositas de vez en cuando de evangelización. Y si alguien quiere la salida, me da su numerito y lo colocamos ahí. Dios los bendiga. Recordemos, próximo encuentro martes con el CEDA. Muchas gracias, feliz tarde para todos.